El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador, luego que se reportaran 62 muertes. En El Salvador ha llegado a extremos insospechados. El gobierno aumentó la seguridad en las calles y las pandillas han respondido con un verdadero baño de sangre. La sangre está corriendo a tal punto en El Salvador que las morgues no se dan abasto. Queda en posesión del cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Seguro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y desde el país que está de moda, y este es pa'l pez y pa' mi pueblo, oiga. ¡Ah! 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 Y este es pa'l jefe y aquí que quede grabado. Que hoy se arranca la de plata. En vida a honrar su legado. El de la barba, el que usa la gorra blanca. Que le devolvió la vida a un país sin esperanza. Y por tanto te canta el nombre del pueblo, que lloró por tanto tiempo en silencio. Tantas pibes que fueron arrebatadas. Y si reclamabas también te mataban. Pero Dios se ha piado en este tormento. Se inició un hombre sábio y con talento. Que de las garras del mal ha rescatado. Al salvador, mi pulgarcito tan amado. Y la lleva armando buques de suerte. Toda la vida te vamos a agradecer. Y pura onda de placer ya. El seco te ruego que sea eterno. Es la llave que detiene el sufrimiento de este pueblo. Y aún falta mucho, y todos ya lo sabemos. Mi país, mi pulgarcito, es el que todos queremos. Y por tanto te canta el nombre del pueblo, que lloró por tanto tiempo en silencio. Tantas pibes que fueron arrebatadas. Y si reclamabas también te mataban. Pero Dios se ha piado en este tormento. Se inició un hombre sábio y con talento. Que de las garras del mal ha rescatado. Al salvador, mi pulgarcito tan amado. Nadie va armando buques de suerte. Toda la vida te vamos a agradecer. Nadie va a agradecer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.